Tiene pedido la palabra Patricia Muñer, la diputada Patricia. ¿Estás Patricia? Sí, acá estoy. Perfecto, se te escucha. Muchísimas gracias, señor Presidente. Bueno, muchísimas gracias por la participación a pesar de no integrar las comisiones. Yo no voy a hablar de los fundamentos legales y sanitarios que se estuvieron explicando por estos días en cuanto a estar a favor, digamos, de la ILE, porque los comparto plenamente. Lo que yo quisiera contarles es la tristísima historia de Ana María Acevedo, una mujer de mi provincia, del norte profundo de mi provincia de Santa Fe, más precisamente de la localidad de Vera. Ana María era una mujer joven, analfabeta, pobre, que luego de unos inconvenientes odontológicos, finalmente le diagnosticaron cáncer en la boca. Inicia en la ciudad de Santa Fe un tratamiento oncológico, vuelve a su localidad, pero nadie, absolutamente nadie, ningún profesional del servicio público de salud de la ciudad de Santa Fe, le dijo a Ana María que no podía quedar embarazada. Tampoco la ayudaron, la aconsejaron y la informaron sobre distintos métodos anticonceptivos. Y Ana María quedó embarazada. Su mamá, fundamentalmente, Norma, pidió por todos los medios la interrupción del embarazo de Ana María para poder continuar con el tratamiento oncológico. Y se lo negaron. En el Servicio de Salud Pública de la ciudad de Santa Fe, se lo negaron. Y por lo tanto, Ana María sufrió terribles dolores hasta el día de su muerte. Murió, tuvo una muerte de la más terrible, con las peores condiciones de sufrimiento. Quienes le negaron la interrupción del embarazo a Ana María, todos objetores de conciencia de un servicio público de mi provincia, cometieron un acto absolutamente inhumano. Y Norma, la mamá de Ana María, y los hijos e hijas que quedaron de Ana María, han emprendido una lucha especial acompañando a todas las mujeres de mi provincia que reclamamos y luchamos por aborto legal, seguro y gratuito. Y desde entonces, esa lucha se ha hecho carne en las calles, se ha extendido por toda la provincia, porque tanto Norma y los hijos de Ana María Acevedo no quieren que a ninguna otra mujer le pase lo que le pasó a su mamá. Por Ana María Acevedo, porque además le prometí a su mamá batallar para que salga la ley. Por Ana María, por tantas Ana Marías en nuestro país, que sea ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Patricia Muñer. Gracias. 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 Gracias.